Sin pedos de manco. Quiero bailar mis canciones, mi dedo de malecón. Quiero bailar mis canciones, mi dedo de malecón. Teniendo un papel y mi barriento cantando. Oh, oh, oh. ¡Tambéu de manco! Sube la mano, sube la mano, sube la mano. Arriba, 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 arriba. Sin pedos de manco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!